¿Se equivocó? El señor tiene que estar al lado de Karen Dejo. Ajá, al lado, al lado de Karen Dejo. ¿Y jefe? A la tribuna roja. Porque este es un pedido muy especial, señor. Total. ¿Cómo que total? Me dicen no hable de tribuna. ¿Cómo está diciendo usted, jefe, que...? Se va al lado de la señora. A mí no me culpen, señor. ¡Diana! Ajá. ¿Qué es pa...? ¿Podemos ver la repetición del saludo de Diana Sánchez, por el amor de Dios? Sinceramente, no sé qué está pasando con Diana Sánchez, que ha venido con su traje de primera comunión. Me gustaría repetir lo que me dijo Paloma también, pero no se puede. Pero esto lo pongo de cina. En Twitter hay que ponerlo. A ver, señor director, miren, miren, miren a Diana Sánchez. Está ahí todo bien. Como no digas, quida. Mira, 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 mira. ¿Sabes qué? Ese movimiento denota angustia. Sí. Pero para qué le... Desesperación. Le buscó, le quiso arrancar la máscara con la boca. Amor. Amor, dice. Ah, no es angustia, es amor. ¿Me puede venir para acá? ¿Y qué fue de tu novio imaginario? O sea, yo sé que este tiene algo que ver con tu novio imaginario, porque este no tiene cara, el otro no existía. No, no. Pero, ¿qué pasó con tu novio imaginario? Me peleé, le puse muchas responsabilidades. Mr. Barber, di espía, no lo veo. Bueno, señor, es suficiente. Trabajando, pues. Te cambié por el negocio, muy bien. Trabajando, tiene razón. Dale, jefe. Señor director, quiero ver la piscina. Quiero ver quiénes están ahí. Los ex capitanes. El señor...